Los 5 mejores radios de coche Bluetooth Kenwood que no puedes perderte. Me encanta mi nueva radio para coche con Bluetooth de Kenwood KMM-BT209. La entrada USB y auxiliar me permite escuchar mi música favorita, y con la compatibilidad de Spotify AppLink, puedo disfrutar de mis listas de reproducción favoritas en el camino. La calidad del sonido es excelente con el equipo de música sintonizador FM-AM, y el ecualizador me permite personalizar mi experiencia auditiva. Además, el micrófono incorporado me permite hacer y recibir llamadas de manera fácil y segura mientras estoy conduciendo. Recomiendo esta radio a cualquier persona que busca mejorar su sistema de audio en el coche. Recientemente compré los altavoces para coche Kenwood KFC-S1056, y debo decir que estoy muy satisfecho con su desempeño. El sonido es potente y de alta calidad, perfecto para escuchar música mientras conduzco. Además, su diseño de doble cono permite que la claridad del sonido se mantenga incluso en niveles de volumen más altos. El montaje empotrado en mi coche fue fácil y rápido de hacer. La potencia RMS de 21W, y de pico de 210W los convierte en una gran opción para cualquier amante del audio en su vehículo. Definitivamente recomendaría estos altavoces Kenwood a cualquier persona que busque mejorar la calidad de sonido de su coche. Recientemente compré la radio para coche Kenwood KDCBT640U y estoy muy contento con mi compra. La radio tiene un diseño moderno y elegante y cuenta con un sintonizador, procesador de sonido, USB, AUX y control de Spotify. La iluminación es variable, lo que le da un toque personalizado. La instalación es sencilla y la calidad del sonido es excelente, con 4 altavoces y 50W de potencia. También es muy práctico a través de Bluetooth para conectar tu móvil y escuchar tu música favorita sin cables. En resumen, recomiendo la radio Kenwood KDCBT640U si buscas una opción avanzada e intuitiva para el sistema de audio del coche. Estoy muy satisfecho con los Kenwood altavoces para coche KFCS1356. El sonido es impresionante y muy potente. Se ajustan perfectamente al espacio de mi coche, y se integran muy bien con mi sistema de audio. Me encanta el cono de Woffer de 13 cm, que proporciona un sonido de calidad y profundo. Además, la potencia RMS y de pico son excelentes, lo que me permite disfrutar de mi música favorita con un sonido nítido y claro. En general, estos altavoces son una gran adición a cualquier sistema de audio de coche. Recientemente adquirí la pantalla con radio y navegación GPS Kenwood DMX5020BTS para mi coche, y debo decir que ha sido una excelente adición. La calidad de sonido es impresionante, y la pantalla de 6.8 pulgadas es lo suficientemente grande, para poder ver la navegación de una manera clara y sencilla. La compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto hace que conectar mi teléfono sea fácil, y me permite usar aplicaciones de manera segura mientras manejo. Además, la función Bluetooth me permite realizar llamadas y escuchar música de manera inalámbrica. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que esté buscando una pantalla multifuncional para su coche. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.